Vamos a darles con solo, Carlita, ¿ya fuimos de vacación? Ok, tenemos todavía chance este fin de semana para poder bajar y aumentar. Ustedes deciden dónde quieren bajar y yo no quiero bajar. ¡Ale, chita! ¡Vive! ¡Vive! ¿Cómo dice, Carlis? ¡Carlis! ¡Vove! ¡Vive! ¡Viva! ¡Vive! ¡Vive! ¡Carmen! ¡Vámonos! ¡Vive! ¡Vive! ¡Todo ahora! ¡Todo ahora! ¡Todo ahora! ¡Todo en Carlis! ¡Todo en Carlis! ¡Todo en Rufé! ¡Rufé, Rufé! ¡Todo ahora! ¡Todo ahora! ¡Viva! ¡Aquí, Pequé! ¡Todo ahora! ¡Todo ahora! ¡Siete! ¡Todo ahora! ¡Todo ahora! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cuain! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!